Tío, ¿has visto esto? ¿El qué? Lo que pone aquí. Fumar mata. Mira, pues no me había fijado nunca. ¿Qué querrá decir? Tío, ¿en serio lo preguntas? Sí. Está claro, nos están dando un aviso. ¿Un aviso? ¡Claro! Hay alguien por ahí llamado Fumar que se dedica a matar a la gente. Mierda. Lo sé. La gente, ¿cómo se aburre? Vienen a por nosotros. ¿Pero por qué vendrían a por nosotros? Joder, ¿por qué si no tendríamos nosotros el aviso? ¿Eh? ¿Por qué? Es verdad. Claro, podría tenerla cualquier persona, pero sin embargo está aquí, con nosotros, en nuestra habitación. Joder, estamos acabados, joder, vamos a morir. Joder, ¿pero qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Yo tengo mujeres, hijos, y los quiero mucho. ¡Hostia! No pierdas los nervios. ¿No te das cuenta que es lo que ellos quieren? Joder, lo siento. ¿Y desde cuándo tienes tu mujer e hijos? Bueno, es una larga historia con una puta y una cabra la vez que viajé a Colombia. Bueno, también había coca. Bueno, bueno, da igual. Debemos prepararnos. Podrían estar ahí fuera, observándonos. Podría ser cualquiera. ¿Y qué debemos hacer? No sabemos ni cuándo va a venir, ni nada. Bueno. Solo nos queda esperar. Pues yo había quedado. Aquí... Aquí no viene nadie, ¿eh? Se nos escapa algo, joder. Observemos el paquete, a ver si encontramos algo, joder. No creo que... ¡Mira! ¿Qué? ¡Una pista! Sin C, 1913. ¿Qué significará? Joder, está claro. Sin C, 1913. Sin C. 1913, sin C. Es decir, 1903. ¿Qué querrá decir con... ¡Un momento! ¡Claro! Es 1903, dicho a lo andaluz. ¡Claro, es verdad! Seguimos en las mismas. Espera. No es un año, sino una hora. ¡Las 1903! Joder. Pues queda un minuto para eso. Fumar está a punto de llegar. ¡Ya está aquí! Vale, abriré la puerta para intentar razonar con él, ¿vale? Perfecto. ¡Te hemos pillado, hijo de puta! Perdón. Eres Fumar, vienes a por nosotros, lo hemos visto en el paquete. ¿Qué? ¡No! Yo soy un simple repartidor de publicidad. Ah, no... Vengo a entregar este flyer. Joder, el aviso este significa que por el simple hecho de fumarte un cigarrillo ya estás muriendo. Te puede entrar cáncer y por eso te mueres, por eso fumar mata. No significa que alguien llamado Fumar venga aquí con la excusa de que es repartidor de publicidad y venga a mataros. O sea, eso es ridículo. Siento mucho la confusión, de verdad, no... Ha sido una confusión... ¡Hostia puta! Sí, yo soy fumar. ¿Y por qué me matas, hijo de puta? Pues no sé, puro aburrimiento, la verdad. Y yo solo quería repartir la publicidad. ¿Por qué me has pegado un tiro a mí, joder? Pues porque siempre dejas los putos flyers por el suelo. Hostia, lo dejas ahí todo desordenado. Y ahora que ya he acabado, pues... Iré a ver qué dan por la tele. Así que nada. Ya... Gracias por invitarme a tu casa, por cierto. Hasta luego. ¡Que te folle! ¡Hija!